Voy a pasar por este peaje de aquí, yo no sé bien cuál es, pero está en sus carabatos ahí. Y voy a preguntarle a la muchacha cuánto dinero me queda. Después que le pregunto a la muchacha cuánto dinero me queda, voy a pasar por el otro peaje. Y también le voy a preguntar lo mismo, a ver si esto cuadra o no cuadra. ¿Por qué siempre vienen con ese inventito y disparate? Buena, ¿cuánto me queda mamá? Me la tengo 1.5. Me la tengo 1.5, ponme, bueno, porque tú no das cambio, ¿verdad? ¿Ya se te mata el H? No, pues cóbrame 10 entonces. Gracias, mamá. Negativo 1.50 dijo, darle pausa en lo que llevo al otro peaje. Bueno, de camino la estamos por esta área donde está el grado de moral de esta hora actuales. Y vamos a preguntar en este próximo peaje que viene de Lugaran, creo que es el próximo. A ver, ¿qué me van a decir? Aquí me faltaba 1.50 en el peaje anterior y he hecho 10 dólares. Ojalá que me dicen acá. Bueno, aquí estoy en el próximo peaje. Este, según el recibo, dice que me quedaban 8.50. Digo, este, 8.95. Hay un mal que me dice, 8 mal quitado. Bueno, mi amor, ¿cuánto me queda? 5.40. 5.40. ¿Tú no tienes un recibo de eso? No, 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 no. Bueno, está bien, gracias, mamá. Ya ustedes vieron. 5.40. Con un recibo que dice 8.95. 8.95. Exacto, 8.95. Entonces tú vienes. Entonces tú vienes. ¿Y a quién le vas a creer? ¿Al recibo o a lo que te dijo ella? Entonces vienen, te dan una multa. Te dan una multa. Y entonces quieren que tú la pagues obligado. Cuando el desbarajuste lo tienen ellos. Para que ustedes sepan. Fraude por todos lados. ¿Por qué? Ver el desbarajuste lo tienen. ¿Y por qué? No, no. Ahora ya está.